La noche fue en la condición para tu encanto y mi emoción Te vi, se vi, estaba solo y vi tu lunes Te vi, se vi y te fui a volar A tu cuerpo tocar Eres la diosa de lugar, la diosa de mi ser Yo, cuando te ves así Siento que voy a morir Siento que voy a explotar el fin Junto y junto a ti El principio del amor Tu fin y la salvación La memoria de tu ser Son como una consternación Tormenta erótica de amor Funye desde el interior de mi Por ti Tu cuerpo enllama sobre mi Ardiendo el hielo de emoción de mi Por ti Y me fui a adorar a tu cuerpo, a tu cara Es la diosa del lugar, la diosa del misterio Cuando te ves así, siento que voy a morir Siento que voy a explotar el fin del mundo, por ti El principio del amor, infinita salvación El amor es de un proceso como una abstención Nunca me lo vuelvo a ver Nunca me olvidaré de ti Porque la vida no me lo vuelvo a ver Tienes que jugar de la, tienes que jugar de la Soy yo Oh, 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 oh ¡Gracias!